Hey Ronald ¿Qué? Oh, Patrick, qué bueno que llegas ¿Ahora qué? No hay tiempo para hablar Estamos jodidos Hay un agente de la DEA en la otra punta cuya responsabilidad es joder nuestro trabajo Está escoltado con un par de guardaespaldas Ve y aparta esa piedra de mi zapato Gracias por ver el video Morada Sí, claro, obvio Entonces, ¿qué pasó después? Bien, entonces aceptamos a su invitación como había dicho y fuimos directamente esa noche a su casa Nos tomó como una hora al parecer, pero llegamos a fin de cuenta La mansión de David era una casa rodante, pero me gusta, ¿sabes? Tenía un estilo apenas verlo Había flamencos por ahí, luces navideñas por ahí Todo ese conjunto combinaba ¿Sabes lo que quiero decir, primo? Pero vale, vale Entramos a su mansión y bueno Vimos lo que te esperaría en una casa rodándote común Cosas si de un museo se tratase Cosas que te transportan a otro mundo Y de lo que te hace saber que no eres el único especial ¿Ese maldito imbécil quiere matarme? Cosas si de un museo se tratan a otro mundo ¿Estás viendo? ¿Puedo ver? ¿Vamos a ver? ¿Qué es lo que le hayas? ¿Tú nos vieron? ¿Qué es lo que le hayas? ¿Qué es lo que tiene? Solo que te encuentren